¿Qué tal racita? Pues aquí está su amigo Zahid Hernández y pues andamos aquí en unos cenotes que se llama La Noria y la verdad es que es una experiencia muy muy agradable aquí anda racita también de Tlahualilo que se va a lanzar desde la parte más alta para la raza que no tiene problemas ahí cardíacos y que se avientan el agua está bien bien fría, sí está muy muy fría aquí vamos a ver a la racita de Tlahualilo aquí está ya la raza que está preparándose para aventarse ahí anda el Tata también, no se ha metido, lo vemos muy seco también miren no se ha metido todavía, blanca ahí está también dice que ya se está deleitando la pupila que ya nada más eso vino y aquí está la racita a punto de lanzarse y vean nada más aquí pues la distancia que hay a ver si lo alcanzan a apreciar, te puedes poner aquí y miren por ejemplo ahí va una niña que se va a lanzar ahí está una niña que se va a lanzar apenas ya lo vio y dijo ese como que no y allá abajo allá anda la racita vamos bajando aquí a lo que es el cenote y es una entrada bien bien estrecha la verdad es que vamos a ver cómo le hacemos a ver si no me resbalo porque es pura piedra y está pues en vertical totalmente estamos bien verticales aquí disculpen también la toma porque no, no se puede no se puede grabar muy bien ahí está, esta es la vista que yo tengo en este momento pero vean nada más lo hermoso que está aquí abajo vean nada más la hermosura de este paisaje el color del agua sobre todo ahí nos topamos al al meni que todo no se decide y ya me aventé por ahí una vuelta completa yo ya me había metido aquí abajo está bien oscuro y si está algo peligroso ahí para bajar si te puedes resbalar traemos el equipo de de seguridad pues nada más un un chaleco salvavidas y vamos a ver hasta dónde nos podemos acercar a ver en este momento necesito ayuda y le estoy pidiendo al meni era la oportunidad que necesitaba para poderse aventar ya tiene ahí como una hora está congelado y no se quiere aventar pero lo necesito para que me ayude a poder realizar esta toma y se va a aventar mírenlo, mírenlo vamos a aprovechar y se va a aventar mírenlo y ahí va el meni eso es y sin pensarla se avienta mi meni ahí está la racita pues aquí vamos en la en la toma imposible andamos arriesgando el físico para que ustedes se diviertan ahí está el cenote ya como que ya me agarré un poquito más pues mantener el equilibrio ahí está la raza que se lanza la raza de Yaya Tlahualilo ahí nada más para que vean cómo andamos ahí con el meni ahí nada más para que vean el cotorreo que traemos aquí con la raza de Tlahual y es que tengo que estar bien al pendiente de la cámara para no mojarla no traemos aquí equipo de protección para la cámara y pues ahí viene el meni ahí remolcando vamos a ver quién anda ya por aquel lado vamos a cambiar la la toma ya la llevamos de gane ya vamos avanzando lento pero seguro ahí está la racita no hay raza de Tlahualilo ahí ya vamos llegando aquí unas escaleras ahí está la raza Tlahualilo que se avienta sin miedo ahí vemos al meni batallando ahí el meni para subir sudando la jota gorda ya vamos a la mitad del camino mi meni gracias al meni andamos haciendo estas tomas gracias al meni aquí sigue la raza de de Tlahualilo ahí anda la raza ahí está Alexa primo aquí al pendiente también de Alexa ay no como que otra vez no hay tan miedo ¿qué tal racita? pues desde el interior de un cenote es donde estamos en este momento la verdad es que está muy divertido la experiencia vale totalmente la pena estamos en los cenotes La Noria aproximadamente hicimos una hora de distancia desde Alfredo Bebonfil hasta aquí el costo fue de 250 pesos por persona nos han dicho que incluye algunas actividades por ejemplo aquí ya es totalmente está totalmente cubierto con esa cuota hay también algunas cuatrimotos esas no las incluye hay algunas tirolesas también te puedes estar aventando ahí desde las alturas la parte más alta son aproximadamente algunos 6 metros aproximadamente tal vez un poquito más el agua si está muy fría si está bastante fría te metes y hasta se te va la respiración por ahí pero el paisaje es tremendo o sea prácticamente estás bajo la tierra y tienes vista directamente hacia el firmamento experiencia totalmente recomendada es uno de los cenotes que hemos visitado La Noria altamente recomendado y pues por aquí andamos ya esta toma pues nos arriesgamos bastante porque traemos aquí el equipo está sin protección está expuesto totalmente a la humedad y ya es la última toma que hacemos nos vamos y vamos a ver qué más continuamos haciendo aquí qué más actividades aquí no puedo transmitir en vivo porque simple y sencillamente no hay señal de internet de hecho ni señal para recibir llamadas está muy restringida esa parte pero pues lo estoy grabando y posteriormente lo subo ahí para que vea la experiencia nada más ve lo que tenemos aquí alrededor es una una experiencia bastante bastante memorable y pues queda también aquí en las cámaras de Master Films ahí está la raza Tlahualilo que se anda divirtiendo a lo grande dicen se andan divirtiendo como enanos ahí anda la racita y pues bueno vamos a continuar y vamos a ver qué más pasa aquí en el estado de Quintana Roo que tiene tanto tanto para ofrecer nos faltarían días nos faltarían meses tal vez años para conocer todo porque esto está creciendo y esto está pues de maravilla así que no lo pienses más y déjate venir para el año próximo matas dos pájaros de un tiro visitas a la paisanada llegas a Alfredo B. Bonfil disfrutas de los bailes y pues aparte te das unas escapaditas por ahí a la playa a los cenotes a Isla Mujeres a Cozumel a los lugares que hemos visitado saludos raza hasta luego listo mi meni pues nuevamente vámonos a emprender el viaje estamos a la mitad del camino pues ya para la salida ¿no? o ya se picó aquí no, no no, pues salimos y damos la vuelta y vamos por ellos aquí está rápido aquí vamos ya rumbo a la salida raza ya aquí luchando contra todas las probabilidades de salir vivos de aquí de este cenote y es que vean está hermoso aquí el panorama vamos para que vean allá atrás lo que vamos dejando vean nada más el paisaje ahí es lo que estamos dejando prácticamente atrás de repente no puedo hablar pero es por porque el agua está bien friota parece que le echaron hielos aquí a esta agüita ya casi llegamos ya casi llegamos ya la tenemos ahí de gane ahí está la racita aquí nos tapamos también a unos amigos a unos turistas mirenlos aquí están también ahí están también mandando saludos hola 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 ¿de dónde estás? Georgia Georgia ahí está la racita vamos a ver cómo batalla para subir todo no sabía la que se aventó aquí el medio todo por traerles unas tomas de recuerdo para que vean que esto que esto no es fácil esto no es nada fácil cuesta cuesta andar haciendo aquí algunas tomas pues ya la libramos raza ya salimos ya salimos para que nos volvamos a meter ya como que ya hicimos la tarea miren cómo quedó también aquí el meni ¿qué tal está la experiencia mi meni? excelente pero todo se enfría todo y todavía nos cobran de perdido deberían tener el agua calientita pero no está pero machinzote con todo esa agüita y pues aquí no la tenemos que aventar descalzos y vean nada más vean nada más que sí cala cala bastante la piedra vean es pura pues por acá por estos rumbos por acá por estos rumbos es pura roca volcánica y está muy irregular sí tiene unas partes muy picudas y pues la raza que no estamos acostumbrados a andar descalzos la verdad es que sí sí cuesta bastante parece que andamos espinados ya si estás acostumbrado a andar descalzo pues bueno ya la la experiencia será otra pues este es el cotorreo que se avienta uno por acá en los cenotes la verdad es que es de lo mejor de lo mejor incluso yo te pudiera decir que está más padre la experiencia aquí de los cenotes que del propio mar porque aquí es un ambiente pues más controlado es más seguro es una experiencia que en lo personal pues yo no había tenido nunca y sí son hermosos el paisaje todo el agua pues ya lo viste por ahí ya lo viste y hay bastantes cosas por hacer y también está más alejado de la zona pues turística de la zona urbana esto está es como si fuera un pues es un pueblito que está aquí cerca estamos como a una hora y la verdad es que está muy muy agradable los costos todavía no sabemos cómo están ahorita vamos por ahí a echarnos unos tacos a ver qué nos encontramos son aquí mismo pero veo que es muy seguro está muy seguro no hay tanta gente te topas por ahí también turistas de todos lados de otros países ahorita los que estaban ahí eran unos franceses y pues bueno vamos a vamos a grabar al meni para que vean todas las ramallas que anda haciendo todo lo que se anda aventando ahí para para poder llegar a destino vean vean se la tiene que aventar así ahí va eso le va a llevar aproximadamente una hora y media pero digo se la tiene que rifar se la tiene que rifar así sin pedirle permiso mire así mi meni sin pedir permiso vámonos caminando como si fuéramos rápido aquí yo voy por encima de esos tronquitos que están viendo y pues es rápido nada más no hay que pensarla mucho y te lanzas por el camino para evitar las piedras porque en realidad los tronquitos si están más agradables son más agradables al contacto con los pies y pues por acá tenemos a la raza que está esperando a la raza que nos está haciendo el favor de cuidarnos aquí las las mochilas y todas las maletas es muy importante también que venga raza dispuesta a relevarte en la cuestión de estar cuidando de estar cuidando tus pertenencias porque no hay que aquí no puedes entrar al cenote con prácticamente nada o sea es nada más tu traje de baño tu short lo más ligero que se pueda prácticamente nada de aparatos electrónicos esto que hice pues me la rifé me arriesgué pero está salpicando bastante agua de los que se lanzan de los que se avientan desde las alturas y pues no ves aparte absolutamente nada allá abajo cuando vas entrando ya una vez que se te acostumbra la pupila pues ya la sensación es completamente diferente pero pues aquí andamos esto es un cenote la noria aquí en en Quintana Roo para que te vengas para que disfrutes con todo el día de hoy les comento no pude hacer transmisión en vivo porque no hay señal pero estamos grabando esta pequeña cápsula está muy muy agradable el clima aquí vamos a cambiar nuevamente la toma para que ustedes se den cuenta vean el paisaje tremendo que está por aquí bien bien agradable para que te vengas para que disfrutes para que te pases un rato bien bien agradable aquí si es para descansar para descansar ahí vemos una sirena también hay que aprovechar porque es la primer sirena que veo vean es una sirena que ya está adaptada es una sirena que la vemos medio reseca ya metido al agua no por otra cosa veanla veanla es una sirena aquí vean esa es la sirena ahí está saludos hijos ah y habla nuestro idioma o sea ya me imagino que aprendió a hablar el idioma de los turistas ya me civilicé si veanla nomino tres idiomas inglés, español y alemán de hecho es Ariel la de la película nada más que pues ya creció y se vino acá para los cenotes de la noria ahí está cuando faltan los cenotes y acá tenemos a su tritón mírenlo ahí está el tritón no pues nos encontramos aquí a la familia completa de la sirenita bueno pues pues nada más hay para que vean el cotorreo que traemos aquí la raza de Tlahualilo la raza que nos venimos aquí a echar el cotorreo la visitada a la raza de Bonfil y pues siempre aprovechamos para darnos unas escapaditas ya que por la tarde pues tenemos también encuentros deportivos también vamos a tener baile y el día de hoy es la banda Jerez así que pues vamos a estar con todo la banda Jerez de Marco Antonio Flores y también vamos a estar en el baile de la senda norteña así que pues esperemos que todo salga de manera benéfica que todo beneficie también a las cámaras de Master Films para que ustedes tengan una transmisión de calidad así como lo hemos venido haciendo esto es la visita a un cenote aquí está su amigo Saida Hernández transmitiendo para ustedes haciendo todo lo posible para que ustedes estén informados de qué es lo que andamos haciendo por acá y pues un saludote continuamos por ahí informando qué es lo que pasa en este viaje a estas tierras caribeñas hasta luego